Este negocio ha dejado de ser viable. Antes hacía un viaje a la Tierra todos los días. Ahora hago dos viajes como mucho a la semana. La gente ya no hace colecciones como antes. Está el típico que se compra el primer falcículo porque vale un euro, pero después no sigues la colección, ¿eh? Además, ¿tú sabes al precio que está el gasoil intergaláctico? Si lleno el depósito en Júpiter y no me da para llegar a la Tierra, que tengo que volver a repostar en Marte. Si es que esto está a tomar por culo. Encima es que tenéis la órbita llena de basura espacial. El otro día con la nave casi me como un satélite abandonado, ¿eh? Coño, si no lo estáis usando, recogerlo. Tan difícil, ¿eh? Así que el señor Agostini se ha cansado y dice que va a dejar de hacer envío a la Tierra este año. En Planeta Agostini también leemos cosas de aquí. Así que aprovechaba los viajes para llevarme cosas para allá. Lo que más se leía allí era la interview. Pero por los reportajes interesantes, ¿eh? No por las fotos. Lo que pasa es que ahora, como ya ha desaparecido también, pues ya no compensa el viaje, chicos. Hostia, ¿es que me he quedado sin tabaco? Pues voy a tener que parar en Marte. Veremos a ver si está abierto.